En la colonia División del Norte, un individuo armado hizo detonaciones contra los elementos de la policía michoacán, quienes repelieron la agresión y lo hirieron. Minutos después, el susodicho falleció antes de que llegara la ambulancia y explicaron fuentes allegadas al gobierno, las cuales agregaron que el aroxizo presuntamente había asaltado y lesionado a un ciudadano e intentó escapar irrumpiendo en las azoteas de diversos domicilios. La situación ocurrió la noche del pasado miércoles en el comentado barrio, el cual es aledaño al mercado de abastos. Datos conseguidos en el sitio permitieron conocer que el finado respondía el nombre de Francisco V, de 35 años de edad, quien quedó tendido sobre la calle General Maclovio Herrera, afuera de la Casa 171, entre las vialidades Teniente Coronel Felipe Páramo y General Nazario Medina Domínguez. El área fue acordonada por los patrulleros mismos que solicitaron la intervención de la Procuraduría General de Justicia y entonces arribaron los elementos de la unidad especializada en la escena del crimen, quienes emprendieron las respectivas averiguaciones, obtuvieron testimonios de lo acontecido, recolectaron indicios y enviaron el cadáver a la morgue local. Ahora se indaga si el difunto está implicado en otros casos de robo, así lo precisaron contactos oficiales.